... Carrera, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, encantado de estar aquí. Las diferencias surgidas entre el Comité Olímpico y el Ministro de Deportes tienen un nuevo ingrediente, el apoyo del Presidente de la República al Ministro. Veamos lo que el Presidente dijo al respecto. El total absoluto respaldo a nuestro Ministro de Deportes, que tiene toda la razón en este caso. El COE está incumpliendo con la ley. Se quiere prorrogar ilegalmente un año más infusiones, después de que el Presidente, que es una persona a la que estimo, pero tengo que decirle que está equivocado, lleva 15 años ya dirigiendo el Comité Olímpico Ecuatoriano. Y nadie dice nada, ¿no? Si Correa se quiere reelegir de acuerdo a la Constitución, ¡uy, tirano, dictador! Economista, ¿este apoyo presidencial confirma para usted lo que señaló anteriormente, de que existe una hoja de ruta para que el gobierno capte el Comité Olímpico? Bueno, eso es evidente desde el comienzo, porque las violaciones permanentes a la ley, a la ley del deporte, a la Constitución y al reglamento, donde en ninguno de los actos del Ministro ha habido el debido proceso, no confirmo pues de que se trata de una hoja de ruta muy clara, apoderarse de las federaciones ecuatorianas y luego del Comité Olímpico, porque son los que votan para reconocer los directorios del Comité Olímpico. Eso está clarísimo. Ahora, pero las razones legales del Ministro, él las dejó registradas aquí en contacto directo. Veamos eso para analizar la situación. La disposición transitoria segunda de la ley del deporte, dentro del plazo de 180 días a contarse a partir de la fecha de la publicación en el registro oficial, 11 de agosto del 2010, las organizaciones deportivas del país que reciban fondos públicos, las federaciones nacionales reciben fondos públicos, deberán adecuar sus estatutos y reglamentos de conformidad con esta ley para ejercer los derechos y deberes como el sistema deportivo nacional. ¿Hubo elecciones iniciales? Seis federaciones procedieron a elegir su directorio. ¿Solo seis? Pero de 46. Nos apegamos al reglamento que se expidió el 1 de abril del 2011, venció el 1 de abril del 2012. Hasta allí se vencian los plazos. Una vez que se vencieron, se declaran en acefalías las que no han convocado elecciones. A ver, aquí es la situación de Coromista. El juez 24 de garantías penales de Pichincha ha aceptado la acción de protección constitucional del ministro contra el Comité Olímpico. El plazo de ley para esas elecciones en efecto venció. Y lo que hicieron las federaciones fue, digamos, prorrogar el interinazgo. Entonces surge este conflicto entre la ley y la Carta Olímpica. Ahora, es lo que con este tipo de situaciones la que corresponde es un acuerdo. ¿Será posible lograrlo en La Osana la próxima semana? O esta semana creo que se reúnen. Bueno, en primer lugar, lo que no dice el ministro en su intervención es de que las organizaciones deportivas que tienen reconocimiento internacional no tenían que someterse a esas elecciones previas. Y el ministro no dice que no existe ni un artículo en la ley que le permita a él anticipar elecciones. Él mismo, en diciembre, dio los nuevos plazos para hacer las elecciones de las federaciones en 2012, 2013, 2014. Pero también el plazo de ese que se cumplía ahora ¿cómo es que él dio un nuevo plazo? Si estaba en el reglamento. No, en la ley estaba establecido un año de gracia, digamos, otro año por el Comité Olímpico. Reconoció los plazos. En diciembre aprobaban todos los estatutos de las 46 federaciones. Todas fueron a elecciones antes del 1 de abril, como él quería, a regaño a dientes. Él dice que solo fueron 6 federaciones las que eligieron con asamblea. Cuando todas las 46 eligieron, unas con asamblea y otras con el directorio, autorizados por la propia ley, cuando no había asambleas, porque las asambleas están conformadas por el club, y los clubes los aprueba él, y él no los aprobó, los presentados por las federaciones. Es decir, que todo eso está construido en base a sofismo. En la realidad se hicieron las elecciones, y en la realidad son reconocidas por el Comité Olímpico internacionalmente. Es decir, que él va a provocar la existencia de dos federaciones. Una aprobada por él, como en el caso de Pesas, y otra aprobada por el Comité Olímpico Internacional y por la Federación Internacional. Así que decir que estábamos fuera de la ley, que estaba en acefalía, era nomás un sofismo para comenzar a apoderarse de las federaciones ecuatorianas, vio una intervención, que no solo es una intervención, sino que el interventor es representante legal. El representante legal, entonces, es el que va a formar la asamblea del Comité Olímpico ecuatoriano, porque el Comité Olímpico ecuatoriano no está intervenido, como dice el señor presidente, ni quiere prorrogarse un año. Nosotros no hemos sido intervenidos, sería un absurdo, y la prorroga de un año no está solicitada por nosotros. Se va a cumplir los dos años de mi periodo, después de dos años, porque son cuatro. Así que yo creo que el señor presidente está mal asesorado, porque realmente no representa lo que realmente... O sea, como forma de solución, no es factible de que se convoque lo más pronto posible a nuevas elecciones sin la intervención del gobierno y bajo la convocatoria del Comité Olímpico. Todas las federaciones, inclusive hicieron un comunicado público, que cuando existan los clubes que forman las asambleas, clubes presentados por las federaciones que no han sido aprobados por el propio ministro, cuando existan esos clubes aprobados, se convoque inmediatamente a elección. Nadie se quiere perpetuar. Lo han dicho todas las federaciones ecuatorianas. Pero de ahí a decir que está en acefalía, eso es una falsedad absoluta. Bueno, de hecho no está en acefalía porque lo que él dice es que se han prorrogado. Es decir, que continúa... No hay prórroga. Hay prórroga en la ley. Ha habido elecciones de cada una de las federaciones. Y sin embargo, ¿están ustedes dispuestos a ir a las nuevas elecciones sin la intervención del gobierno y de acuerdo a lo que se dice? Por supuesto. Apenas existan los clubes. Clubes que él tiene que aprobar. Y no es responsabilidad de las federaciones tener los clubes. Los clubes lo hacen las personas que quieren asociarse para practicar un deporte. Y está muy clara en la ley que esa es responsabilidad de la ciudadanía que quiere hacer el club. Pero el gobierno tiene la facultad, a través del ministerio, de reconocer, digamos, a esas asociaciones. No. El gobierno lo que puede hacer es aprobar el estatuto jurídico. Pero si la aprobación del estatuto jurídico, digamos, no tendría existencia jurídica. No es suficiente para ser miembro de una federación. Para ser miembro de un club de una federación nacional, tiene que afiliarse a esa federación y cumplir con los requisitos que están en la ley. Después del reconocimiento del estatuto. Y él quiere que automáticamente sea parte de una federación. Lo cual, eso tampoco está, eso sería completamente ilegal. Ahora, respecto al perjuicio que sufrirían los deportistas ecuatorianos en competencias internacionales. Tanto el presidente Correa como Jefferson Pérez, medallista olímpico, dijeron lo siguiente. Veamos. Yo me imagino, queridos amigos, en el año 96 que hubiésemos existido la posibilidad de una sanción. En los cuales Ecuador ganaba su primera medalla olímpica. Pero en el momento de la premiación existía el himno olímpico. Y además no se izaba la bandera del país, se izaba la bandera de Juego Limpio, la bandera blanca del Comité Olímpico Internacional. ¿Creen que hubiésemos sentido el honor, la dignidad, la soberanía de decir somos ecuatorianos? Se han buscado acercamientos, se han buscado conversar. Lejos de aquello. Lo que tenemos amenazas de cabildear ante el Comité Olímpico Internacional para que nuestros deportistas no participen a Olimpiadas de Londres. Si eso llegara a ocurrir, porque no nos van a amedrentar con esos chantajes, esas amenazas. Pero si eso llegara a ocurrir, la patria sabrá quiénes son los culpables de este gravísimo daño que se le ocasionaría al país. Economista, ¿de quién depende la sanción? ¿Del Comité Olímpico directamente o de que el COEF se lo pida al Comité Olímpico? Yo estoy de acuerdo con lo de Jefferson Pérez. El Comité Olímpico hará todo lo humanamente posible para evitar una suspensión. Porque en el tiempo que he demostrado, a través del tiempo que estoy en el deporte, el respeto que tengo para los deportistas y cómo los he apoyado. Así que nosotros no vamos a Suiza a pedir sanciones. Nosotros vamos a defender a los atletas, que es lo mismo que quiere el ministro. Pero el ministro es el que sanciona a las federaciones ecuatorianas y las interviene. Así que no es por un acto de Danilo Carrera, no es por un acto del Comité Olímpico ecuatoriano, sino del Ministerio que tenemos este problema. Y esto es una agresión no solo contra el deporte ecuatoriano, esto es una agresión contra el Movimiento Olímpico Universal. Porque una de las partes fundamentales del Movimiento Olímpico son los comités olímpicos y las federaciones ecuatorianas, o las federaciones nacionales. Y si un ministro las interviene en forma ilegal, sin el debido proceso, ¿de quién es que tiene la culpa que esto posiblemente pueda suceder? Buen economista, esperamos en todo caso que en la sede del Comité Olímpico Internacional se logre una solución a este problema. Nosotros esperamos lo mismo. La participación en contacto directo. Gracias. Gaby.